Rufinal Faro, todos listos para esta jornada de vacunación, segunda dosis y el Pfizer. Las escuelas están preparadas, el personal, desde las 5 de la mañana, esperando a que vengan los vecinos a cubrir la parte que nos hace falta en esta segunda dosis. Recuerden lo importante que es tener esa inmunidad de rebaño que estamos esperando. Nos toca a nosotros, de manera responsable, acudir a los dos centros de vacunación que tenemos en el procedimiento Rufinal Faro. La Escuela Pedro J. Melio, en San Antonio, y la Escuela Padre Xavier Villanueva, en ese gobierno. Donde tenemos disponibles todas las comodidades, todo lo que hemos cubierto con la medida de bioseguridad para protegernos y seguir en la búsqueda de esta inmunidad de rebaño tan esperada. Todas las instituciones, el municipio, el MINSA, la policía, el Ministerio de Salud, la Casa de Seguro Social, en fin, todas las instituciones que pertenecen a Parabat, esperando para que ustedes concurran y acudan de manera segura a estos centros de vacunación. Saludos Rufina Alfaro.